Otoniel puso a andar el ventilador ante la JEP sobre falsos positivos. En una serie de testimonios que podrían tener consecuencias significativas para la política y la justicia en Colombia, Daido Antonio Úsuga, más conocido como Otoniel, ha proporcionado información reveladora sobre graves violaciones de derechos humanos, incluyendo los conocidos como falsos positivos y ataques contra miembros del partido político Unión Patriótica. Las declaraciones se realizaron durante sesiones especiales con la Jurisdicción Especial para la Paz, en Estados Unidos. Entre el 9 y el 11 de abril, en la Penitenciaria de Máxima Seguridad ADX, también conocida como Supermax, en Florencia, Colorado, Úsuga testificó ante los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Estas audiencias forman parte de una serie de investigaciones en curso relacionadas con violaciones de derechos humanos en Colombia, que incluyen el caso 03, enfocado en los falsos positivos en Meta, y el caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica. La cooperación entre la JEP y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido fundamental para garantizar que se escuche la voz de las víctimas y se haga justicia, explicó un portavoz del Departamento de Justicia. Durante las sesiones, las víctimas y sus representantes legales tuvieron la oportunidad de presentar preguntas por escrito a Úsuga, facilitando así un proceso más inclusivo y equitativo. Úsuga, quien ha estado bajo custodia en los Estados Unidos tras ser extraditado por delitos relacionados con narcotráfico, reafirmó su testimonio anterior dado en 2022, donde expuso conexiones entre miembros de la Fuerza Pública Colombiana, políticos a nivel nacional y regional, y civiles con grupos armados ilegales. Estas revelaciones han puesto en relieve la compleja red de complicidades que han perpetuado el conflicto armado y la violencia en varias regiones del país. El testimonio de Úsuga se suma a un creciente cuerpo de evidencia que la Jurisdicción Especial para la Paz está utilizando para esclarecer casos de injusticia y violencia que han marcado a la sociedad colombiana durante décadas. Estas revelaciones son un paso crucial para entender la magnitud de la violencia y la corrupción que hemos enfrentado, comentó un representante de las víctimas, quien prefirió mantenerse anónimo por razones de seguridad. La Jurisdicción Especial para la Paz ahora se enfrenta a la tarea de evaluar y analizar la información proporcionada por Úsuga para determinar los próximos pasos en estos casos. Este proceso no solo busca justicia para las víctimas, sino que también es parte de un esfuerzo más amplio por garantizar la paz y la reconciliación en una nación que ha sido profundamente afectada por el conflicto armado. El impacto de estas declaraciones va más allá de las fronteras de Colombia, ofreciendo un importante caso de estudio sobre la efectividad de las jurisdicciones especiales en el procesamiento de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos a nivel internacional. Mientras la comunidad internacional observa, el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia sigue siendo un referente crucial en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.